Todos los detalles están listos para que este sábado de inicio una edición más de la competencia de atletismo al Cerro Chiripó, uno de los eventos más competitivos de Centroamérica. En total serán 34 kilómetros en los que se ascenderán casi 2.000 metros, lo que representa un desafío para quienes decidan hacer esta competencia. La carrera de Chiripó se complementa por 34 kilómetros en desarrollo, en un ascenso inicial saliendo de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, llegando a base Crestones, a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Llamémoslo así en un transcurso en donde acumulamos 2.000 metros verticales de ascenso, es un ascenso muy fuerte, es una competencia que a nivel centroamericano es muy respetada por competidores de alta montaña. Esta competencia tiene las particularidades totalmente de ser en campo traviesa, es una carrera de mucha, mucha preparación, de mucho cuidado para los atletas, es un recorrido que en los últimos días, en semanas hemos estado trabajando junto con la Asociación de Arrieros del Chiripó y el Consorcio Aguas Eternas en el mantenimiento y la seguridad de este camino. La carrera tendrá en sus filas al campeón defensor y el llamado rey del Chiripó, Juan Ramón Fallas, quien dice estar listo para dejarse lo que sería su sexto triunfo en fila, tras ganar la edición anterior con un crono de tres horas y ocho minutos. Y no, esto desde que comencé a ganar la primera carrera no es tan fácil, como hay gente que dice que es fácil correr el Chiripó para mí, pero no, en todas las carreras se sufre, sean de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 34 kilómetros y 42, en todas hay que sufrir un rato para poder lograr las metas, pero hay que prepararse también para poder andar a buen nivel y me he preparado este año bien, como los otros años, me siento contento, haciendo fondos de 27, 30 kilómetros, un promedio de 3 horas 30, que es que se ocupa para el Chiripó, me siento contento por el apoyo también de mi patrocinadora, para seguir adelante y ahorita en los entrenamientos también me he sentido bien en lo que es el descenso. En la comunidad y organizaciones hay un gran optimismo por lo que representa el evento a nivel social, una actividad que lleva a muchos turistas a la zona y que permite dar a conocer aún más el imponente Cerro El Chiripó. Yo siento que el turista que nos visita se viene muy contento realmente porque tiene lo básico, tiene todos los servicios, tanto de infraestructura, de información, de servicios, que gracias a estas tres organizaciones que como te digo a través de la asociación hemos logrado complementar y hemos podido desarrollar todo un proceso que realmente la parte social es la que se ve beneficiada, todo Costa Rica, porque usted sabe que todo Costa Rica nos visita y más allá, porque son muchos turistas internacionales que vienen y se hacen locos cuando llegan a este lugar tan paravisaco, como ellos lo dicen, es algo único realmente y nosotros pues vemos esto no solo como una oportunidad también, sino como una responsabilidad que tenemos con ellos y con todo el turista que nos visita y por supuesto que es un recorrer de todos los días, que vamos desarrollando, que el desarrollo no se para, pero que tenemos un montón de compromisos y responsabilidades. Nos alegra mucho decir que hoy por hoy los servicios que se están brindando en la parte alta, por ejemplo lo que es el hospedaje, la alimentación del turista, el acarreo de los equipajes y de los materiales, la venta digamos de algunos artículos de tienda de la naturaleza y el alquiler de equipo está en manos de las comunidades, está en manos de un consorcio comunitario y que ellos se transforman en sus propios patrones y que a la vez dan trabajo también a través de encadenamientos productivos a panaderas, a artesanos, a las personas que reutilizan el material biodegradable, lo que usan los sistemas de reciclaje, la verdad que nos sentimos muy orgullosos como a través de la conservación podemos también gestar procesos de desarrollo social y comunitario. La competencia dará inicio a las 7 de la mañana desde la Plaza de Fútbol de San Gerardo de Rivas y usted podrá tener todos los detalles en vivo a través de la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 desde las 6 de la mañana, donde le brindaremos todos los detalles de esta gran actividad.